Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente, presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este puente festivo. Ustedes a través de sus aportes permiten que Noticias Uno continúe con su labor periodística independiente. Por eso para nosotros es muy importante que los miembros de la red independiente hagan sus donaciones a través de Baki.com barra inclinada la red independiente y apoyen nuestra labor investigativa. Por este fin de semana tenemos por primera vez el combo del Morral inteligente de Noticias Uno acompañado de esta sombrilla automática de 23 pulgadas. Recuerden que el Morral tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB, macho y hembra y candado inteligente. Y por este fin de semana por cada 210 mil pesos que aporten en Baki.com barra inclinada la red independiente recibirán este combo a vuelta de correo. Su apoyo es fundamental para nuestra labor. Gracias por elegir la independencia. Esta mañana en una operación simultánea en cinco ciudades fueron capturados seis policías involucrados en un falso positivo contra el microtráfico que tuvo como protagonista al exministro de Defensa, Víctor Ballestas. Mónica, este caso se inició cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, viajó a Pereira para asistir a la demolición de una supuesta olla de microtráfico que en realidad era la vivienda de una humilde anciana de 94 años. Estos son los seis policías capturados simultáneamente esta mañana en cinco ciudades en un operativo de envergadura ordenado por la justicia penal militar. Le informamos a la nación. Entre los detenidos se encuentra un coronel, dos mayores, un capitán, un teniente y un subintendente. Estos tendrían responsabilidad penal en el montaje en falso positivo con la supuesta destrucción de una olla de microtráfico. Esperamos que noticias como las que tuvimos hoy, en las cuales se dieron estas importantes capturas, sigan permitiendo no solamente a la familia, sino al país, conocer la verdad de lo acontecido en este lamentable y bochornoso suceso. El caso del montaje se recuerda porque el ministro de defensa de la época, Diego Molano, viajó explícitamente a la demolición de la olla que resultó ser la vivienda de una humilde anciana con demencia senil. Muy poco tiempo después, se descubrió que la casa iba a ser, de todos modos, demolida, pero porque amenazaba con venirse abajo. Lo mismo ocurrió con la falsa operación. Se derriba un mito. Hoy Noticias Uno conoció el testimonio de un habitante de la calle que, según dice, la policía le pagó para participar del montaje. Y ellos me pagaron por hacer un video consumiendo vicio, de que, y después me pagaron 20 mil pesos, que por si eso, pues bueno, uno como es consumidor, a uno le sirve. Los detenidos, a quienes se sindica de haberse concertado desde Bogotá, con el comandante y subcomandante de la policía de Pereira de la época, junto con otros uniformados, para engañar al país con éxitos en la lucha contra el microtráfico, serán procesados por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, abuso de autoridad con acto arbitrario e injusto, prevaricato por omisión, falsedad material en documento público y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. La familia de nosotros tiene mucha zozoga, miedo por lo que puede ocurrir a través de estas capturas. Nosotros nos sentimos muy estigmatizados todavía. Se desarrollará ahora en su fase de juzgamiento en el nivel central de la justicia penal militar, en Bogotá. Y esperamos también que el exministro Diego Molano, también de declaraciones. Noticias Uno consultó al exministro de Defensa y actual precandidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, para conocer su versión de lo sucedido. Después de conocer los hechos, ordenó una investigación interna. Estos son los resultados de ese proceso. Los uniformados capturados serán trasladados a la capital vía aérea para las diligencias de indagatoria. Cuando la historia de la falsa olla del microtráfico empezó, Noticias Uno la contó. De esto hace un año y los signos del montaje estaban a la vista. Así contamos lo sucedido en una crónica que mereció un premio Simón Bolívar. Hace un año, el 26 de marzo de 2022, Noticias Uno informó por primera vez a nivel nacional sobre el falso positivo en que incurrió el entonces ministro de Defensa del gobierno Duque, Diego Molano, cuando viajó a Pereira para presenciar el derribamiento de una casa en donde, presuntamente, funcionaba una olla de microtráfico. Se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo. La humilde vivienda era la única propiedad de Teresa Sánchez, de 94 años, diagnosticada con demencia senil, a quien, por su condición de salud, habían tenido que trasladar a una casa de cuidado de adultos mayores. El hijo de doña Teresa, también adulto mayor, fue blanco fácil de un grupo de uniformados que le dijeron que iban a inspeccionar la casa que él cuidaba. Él obedeció confiando en la policía, fue grabado, producido y entregado a la prensa local por la policía de Pereira. Así convencieron al ministro de ir personalmente a respaldar el operativo para atribuírselo como un triunfo del gobierno Duque. La denuncia de Noticias Uno, en ese momento, un falso positivo. Los analistas de la última de las crisis bancarias tienen dos tesis sobre la quiebra del banco Silicon Valley y sus causas, que hubo sobreinversión en el sector de las aplicaciones y que algunas de ellas están sobrevaloradas al estilo burbuja. Marta Olaya. Mónica, esas tesis explican los cierres de algunas aplicaciones tecnológicas que anunciaron el final de sus operaciones justo antes o coincidiendo con el anuncio de la crisis del banco californiano. Una de las causas de la crisis bancaria que enfrenta Estados Unidos, entre otras cosas, es que el capital que migraba con facilidad hacia los emprendimientos en tecnología que lograron una alta demanda en medio de la pandemia, empezaron a decaer, produciendo una crisis. Recientemente en Colombia, la plataforma de domicilios iFood anunció su salida del país, al igual que el unicornio York, dedicado también al reparto de comidas. La crisis geopolítica y la incertidumbre económica están llevando a los inversionistas a alejarse de los sectores de mayor riesgo, lo que explica que muchas empresas unicornio estén al borde de la crisis. Con el alza en las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya muchas startups han manifestado que las condiciones financieras han venido cambiando, se han vuelto más difíciles y por ende toda su actividad productiva también se ha venido ralentizando. Incluso en algunos casos se han visto cierres de las mismas. También hay quienes consideran que hay una burbuja de emprendimiento. Hay una burbuja de emprendimiento que desde hace muchos años ha venido explotando, es decir, empresas que eventualmente se mostraron como innovaciones, como empresas disruptivas, al final no han podido consolidar valor. Solamente un grupo muy pequeño realmente se ha podido consolidar y muchas rondas de inversión del levantamiento de capital lo que han generado son grandes pasivos. Según los economistas, estas burbujas se han venido dando en distintos momentos en la historia de Estados Unidos, como en la década de los 30, con el desplome del mercado financiero, en el 2008 con la crisis hipotecaria y actualmente con el colapso del Silicon Valley Bank, que era un referente para la industria tecnológica. Un proyecto de apartamentos que duplicaría el número de habitantes de Sesquilé tiene en alerta a sus habitantes porque no habría agua para tanta gente. La licencia sobre la que existen cuestionamientos jurídicos fue otorgada a una empresa de la hermana del polémico Carlos Gutiérrez Roballo, cuñado de la primera dama Verónica Alcocer. El Congreso tiene por delante una verdadera carrera para poder aprobar los proyectos que se le han entregado con mensaje de urgencia de parte del Gobierno Nacional. Las reformas a la salud laboral, el plan de desarrollo, la política de paz y la adición presupuestal antes de terminar la legislatura. Gustavo Monge. Mónica, esta es la cantidad del trabajo de los congresistas, que ellos se quejan por no tener tiempo para discutir sus iniciativas propias y algunos consideran que darle mensaje de urgencia es limitar el debate frente a ellas. El Congreso de la República tendrá en este periodo de sesiones ordinarias que se iniciaron el pasado jueves, una acumulación de trabajo y debates que no le permitirá perder tiempo. Gracias, señor presidente. Proyectos de ley, reformas constitucionales e iniciativas de origen parlamentario hacen parte del menú que deberán discutir los parlamentarios desde ahora y hasta el final del periodo legislativo el 19 de julio. Objetivo en estos cuatro meses, aprobar las reformas sociales. La prioridad, salud, trabajo, laboral, por supuesto Plan Nacional de Desarrollo, la política de paz que tiene que ver con el nuevo proyecto de sometimiento y adición presupuestal. Los representantes advirtieron sobre la escasez de tiempo. Sobre todo en la Comisión Primera una congestión legislativa monumental, tenemos no solamente las iniciativas del gobierno sino iniciativas de carácter parlamentario que son importantísimas. Por eso podría ser necesario un nuevo periodo de sesiones extras. Los trámites finales de algunas de estas reformas puedan darse en sesiones extraordinarias finalizando junio. Con los proyectos de ley como el de sometimiento a la justicia y la humanización carcelaria que elimina delitos como el incesto, la injuria y la calumnia y la inasistencia alimentaria, el mensaje de urgencia con el cual se aclizan sus trámites le parece inconveniente a muchos. Hay dos proyectos con mensaje de urgencia que es el de humanización penitenciaria y la ley de sometimiento y el gobierno desafortunadamente ha dicho que no, que se van con mensaje de urgencia y que él impone sus mayorías. Vemos con preocupación el afán y el acelere que tiene el Ejecutivo para darle trámite a estos proyectos, proyectos tan delicados. Es que meterle mensaje de urgencia a proyectos tan importantes es negar la posibilidad de una discusión más profunda. Pero en otros casos la urgencia parece evidente, como en el de sometimiento a la justicia. En Buenaventura tenemos dos mil jóvenes armados que son de las bandas de los chotas, los espartanos, que están esperando un marco jurídico para hacer dejación de armas y para desmontar estas estructuras criminales. Este periodo legislativo será agitado, duro y difícil, pero nadie se quejará de aburrimiento. En la denominada Operación Perla Negra, en la cual se investiga la presunta corrupción interna en la Fiscalía General, hay nuevas sorpresas. Enrique Tapias. Mónica, alias El Médico, sindicado ya al mismo tiempo, testigo principal de las supuestas desviaciones de procesos penales en la Fiscalía a cambio de sobornos, relató las denuncias que escuchó de una abogada en contra de la vicefiscal Marta Mancera. El ex narcotraficante Ramón Esteban Peña, alias Zapata o alias El Médico, involucrado en el mayor escándalo de corrupción de la Fiscalía Barbosa y eje de la actual investigación denominada Perla Negra, se ha convertido al mismo tiempo que en sindicado, en testigo principal de lo que acontece en el interior de esa entidad con unos procesos que estarían siendo desviados para favorecer a narcos y sujetos sometidos a la extinción de dominio a cambio de pagar altas sumas de dinero. En una parte de sus extensas declaraciones conocidas por Noticias Uno, alias Zapata narró una historia también de presunta corrupción de nadie más ni nadie menos que la vicefiscal general de la nación Marta Mancera. Y ella me explica y me dice, no, es que la doctora Mancera fue jefe de fiscalías acá en Cali y ella ayudó a mucha gente, ella le limpió el pasado a una cantidad de gente. Cuando Zapata, cuyo nombre actual es Ramón Esteban Peña, dijo ella, se refería a la abogada de Cali, Ruth García, muy conocida la fiscalía de esa ciudad por ser la pariente más cercana del condenado narcotraficante Javier García Rojas, alias Maracuyá. Una persona de mucho poder. La persona de mucho poder es, según Zapata y la abogada Ruth García, Marta Mancera. Y acá es una línea donde dice que es que la señora Marta Mancera tiene una relación muy especial con Ana Victoria Nieto y que ella está libre, que no entiende cómo, está libre porque ella está comprometida hasta el cuello en ese caso. Zapata Peña declaró que la abogada de Narcos Ruth García pretendía acercarse a la cúpula de la fiscalía para conseguir beneficios para sus clientes. Y ella me pide el favor de que le ayude con la doctora Ana Catalina Noguera a que ella le patine ese principio de oportunidad de su cliente. La expoderosa funcionaria de la fiscalía Ana Catalina Noguera, presa hoy bajo la acusación también de corrupción por ayudarle al parecer ilícitamente a los clientes narcotraficantes que Zapata también tenía, intentó hacerle el favor que éste le solicitaba. La doctora Noguera me lo cuenta, a mí, yo no estaba presente, me dijo que ella iba con el documento o el papel o no sé qué era lo que llevaban sobre, para llevarle la información al fiscal general sobre este tema y cuando llega donde la oficina del fiscal general está la doctora Mancera. Noguera le dijo al fiscal que quería hablar en privado con él, según el relato de Zapata, pero Barbosa no quiso. Él le dice que sí, que tranquila que hable, ella dice que quiere hablar en privado y el fiscal general dice que no tiene ningún problema, que él con la doctora Mancera no tiene ningún secreto. La corrupción de un grupo de la fiscalía en el que habría participado Ana Catalina Noguera parece estar enfrentado a otro grupo también presuntamente corrupto de la misma fiscalía, encabezado por la vicefiscal general Mancera, según filtraciones que de lado y lado han llegado a la prensa. Hay mitos que han espantado a los clientes del seguro de hogar, que no solamente es útil si hay un terremoto, sino que también aplica para daños por la lluvia, la electricidad e incluso el tiempo en una vivienda. En Colombia solamente el 10% de los hogares cuenta con un seguro que los respalda contra catástrofes naturales como terremotos, inundaciones o incendios. Según Fasecolda, el gremio asegurador, los hogares colombianos no aseguran su patrimonio, entre otras cosas, por las falsas creencias que hay, como que ese tipo de pólizas son costosas. Los seguros de hogar no solamente sirven de amparo contra catástrofes naturales como terremotos, inundaciones o incendios, sino que también responden contra hurtos de vivienda, daños de electrodomésticos por truenos o tormentas eléctricas, entre otros. Este tipo de póliza se puede adquirir en cualquier aseguradora del país y tienen un precio que oscila entre los 300 mil a 500 mil pesos anuales, dependiendo las características del inmueble. Mientras hay líderes sociales con problemas de protección y movilidad, un extorsionista fue capturado en un carro último modelo de la Unidad Nacional de Protección, mientras cobraba el pago que le había pedido a un ganadero con amenazas de muerte. Lucía del Mar Gómez. Mónica, el director de la UNP dijo que este no es el primer incidente que ocurre en Villavicencio y que anteriormente funcionarios de la alcaldía fueron amenazados por hombres armados de la UNP que también, mediante amenazas, les hicieron suspender una campaña de limpieza. En una operación encabezada por el GAULA del Ejército Nacional, en Villavicencio, fue capturado ayer Luis Fernando Sánchez Aguas o alias Ratón. La captura se dio en conjunto con la Infantería de Marina y la Fiscalía cuando Sánchez Aguas recibía el pago de una extorsión a un finquero en unicentro de Villavicencio. Capturaron en fragancia a un sujeto quien al parecer hace parte del Clan del Golfo. Al momento de la captura, este hombre gozaba de protección por parte de la UNP. En ese momento estaba acompañado por sus dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP, debido a que luego de ser evaluado por esa entidad en junio de 2018, quedó clasificado como persona en condición de desplazamiento. Su esquema de seguridad se compone de un vehículo convencional Chevrolet 4x4 modelo 2023 y dos personas de protección. Sánchez Aguas es conocido en el Meta ya que extorsionaba, a nombre del Clan del Golfo, a ganaderos de Mapiripán Meta. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dice que no es la primera vez que en el Meta funcionarios de la entidad participan en hechos corruptos y cuenta una situación que se dio en Villavicencio. El departamento del Meta concretamente ha ocurrido por anterioridad, hace dos meses registramos con queja al propio alcalde que durante un procedimiento en el que la alcaldía hacía una limpieza de un predio, un note del municipio, se apareció un esquema con un protegido que hicieron la ostentación de las armas que llevaban según la versión de un alcalde y amenazaron a la personalidad de la partida para que se retiraran de la área. La UNP, en su nueva administración, intenta identificar los demás esquemas involucrados con criminales que le dejó la anterior administración. El ministro de Defensa citó hace unos minutos a una rueda de prensa para detallar las razones del rompimiento del cese del fuego con el Clan del Golfo y la forma en la que esta organización criminal será confrontada. Allí se encuentra Carlos Cárdenas. Carlos, buenas noches. Bueno, Mónica, buenas noches. El ministro de Defensa en compañía del ministro del Interior, el comandante de las Fuerzas Militares y los comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y también del director de la Policía Nacional acaban de iniciar la rueda de prensa aquí en las instalaciones de Indumil. Escuchémoslo. Davidson Bautista Montoya y el soldado profesional Julio Vidales Garzón, quienes se encuentran estables. También, pues, nuestras condolencias a la familia del sargento segundo Montoya Pacagüí. Rechazamos con toda contundencia los actos de violencia que se han venido presentando en el Bajo Cauca antioqueño fundamentalmente. Los realizados en el día de hoy, de lo que no tenemos duda, fueron cometidos por el Clan del Golfo. Y que en virtud de esta situación, en la que además, frente a una patrulla del ejército que reaccionó, fue atacada con fusil, ha tomado el Gobierno Nacional, el señor Presidente de la República, la decisión de suspender el decreto 2658 y ordenar, por lo tanto, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo. Que esta decisión del Gobierno, después de varios días en los que ha venido atravesando el Bajo Cauca antioqueño y el Nordeste antioqueño lo mismo que el sur de Córdoba, una situación de conflicto dentro de la que igualmente por la inteligencia de nuestros organismos se ha podido determinar fehacientemente que se encuentra el mismo Clan del Golfo. Requiere, entonces, como lo ha ordenado el señor Presidente en la noche de hoy, que las fuerzas militares desarrollen operaciones ofensivas contra esta organización criminal. Invitamos a los transportadores a que atiendan las recomendaciones que la fuerza pública ha hecho en la programación de las caravanas para transportarse desde Medellín o desde Yarumal hacia el Bajo Cauca, hacia Córdoba. Situaciones como las ocurridas el día de hoy, en la que vehículos por fuera de caravanas fueron incendiados, no pueden repetirse. Y para eso, entonces, invitamos a todos los transportadores que se sumen a las caravanas programadas con seguridad que tienen de fuerza pública que ha garantizado, como lo ha hecho hasta ahora, que esas caravanas han podido llegar a sus destinos sin ningún contratiempo. Nuestra fuerza pública, las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen la capacidad suficiente no sólo para desarrollar estas operaciones ofensivas ordenadas por el Presidente, sino para brindar seguridad a la población en estas regiones del Departamento de Antioquia y del Sur de Córdoba. Hay, se mantienen más de 10.000 efectivos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y toda necesidad de incrementar apoyo se hará. Igualmente, las disposiciones, como lo señalará enseguida el General Comandante de las Fuerzas Militares, el de Fernán Giraldo, estarán en disposición en todo el territorio nacional para proteger a las poblaciones en las zonas en las que el Clan del Golfo pueda desarrollar operaciones contra la ciudadanía. Esta es entonces la declaración en el día de hoy, en la noche de hoy. El señor Presidente ha firmado el decreto correspondiente suspendiendo la vigencia del decreto 26-58 del 2022. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Carlos, muchísimas gracias. Neurólogos, ingenieros mecánicos y científicos de datos se unieron para crear un casco que detecta tempranamente los síntomas de deterioro del cerebro de su usuario. Este casco llamado Zingweb está dotado con tecnología electrocefalograma que permiten realizar en 10 minutos pruebas que reconocen la actividad eléctrica del cerebro por medio de pequeños discos metálicos. Es la segunda generación y además es adaptable para cualquier tamaño. Los científicos señalan que el casco detecta los comportamientos eléctricos del cerebro y los lee con un algoritmo de aprendizaje profundo desarrollado mediante inteligencia artificial. Este dispositivo sería capaz de diagnosticar de manera temprana disfunciones cerebrales y descubrir enfermedades relacionadas con la neuropatía durante sus etapas iniciales. Algo fundamental en el caso del Alzheimer. Funciona para todo tipo de edades y ayuda a saber si una persona está pasando por un episodio de depresión. Este proyecto surge la cooperación de la compañía surcoreana con varios neurólogos y hospitales del país especializados en el campo de la depresión clínica. Dar vueltas en la cama de nada sirve frente al insomnio, pues su mal que padecen 4 de cada 10 colombianos. Lo mejor es leer hasta que el sueño llegue. Mucho mejor si es en papel porque la luz de las pantallas también desvelan. Dormir y tener un sueño reparador no solamente nos hace sentir descansados, sino que es vital para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. Cuando dormimos es necesario experimentar las cuatro fases del sueño. La primera fase es el sueño ligero, la segunda fase es el inicio del sueño profundo, la tercera fase ya es el sueño profundo propiamente dicho, junto con la cuarta que ahí después viene una fase que es la fase del sueño no REM. Según la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, 4 de cada 10 colombianos sufren insomnio. Este se divide en cuatro grupos y el primero es la narcolepsia. Para el segundo grupo están los de dificultad para la conciliación y mantenimiento del sueño, que es el insomnio. Para el tercer grupo están aquellos trastornos de la conducta del sueño, que es lo que llamamos las parasomnias, y para el cuarto grupo entonces tenemos aquellos que alteran el ritmo del sueño vigilia. Si el insomnio es permanente puede afectar a la salud mental. Se ha visto que el 70% de los pacientes que tienen un trastorno mental han tenido un trastorno del sueño inicialmente. Para mantener una buena rutina de sueño debemos evitar las pantallas a la hora de dormir, acostarnos siempre a la misma hora y evitar el ejercicio por la noche. La selección Colombia de fútbol americano flag femenino trabaja con el objetivo de ganar un cupo al próximo mundial. Gerson Caucha. Mauricio, en Bogotá el equipo cumplió con su primer ciclo pensando no solo en el torneo continental de Estados Unidos, sino en cómo recaudar fondos para su desplazamiento. Esta selección tiene hambre de gloria. Vamos, vamos, chicas. En su primer evento internacional, que fue el suramericano en Brasil, terminaron subcampeonas. Nosotras, la primera vez que salimos a una representación internacional, logramos ser subcampeonas, enfrentando países que ya han ido al mundial y nosotros todavía ni siquiera lo hemos hecho. El buen rendimiento las hizo merecedoras de un lugar para el torneo continental que se disputará en junio próximo en los Estados Unidos. En ese torneo continental van a estar las selecciones a nivel América y van a ser las eliminatorias que va a dar paso al mundial que se va a jugar en el 2024 en Finlandia. Ahora el objetivo es ir por primera vez a un campeonato del mundo, pero para lograrlo deberán superar a las mejores del planeta. Allá va a estar Estados Unidos, que es potencia, incluso ellos son los actuales campeones mundiales, está México, pues esas mujeres son lo más teso que hay en el flag, son las campeonas de los World Games. Tienen claro que este ciclo de trabajo debe servir para compenetrar el grupo en su rendimiento, pero también se necesita algo más. Lo que necesitamos es foguearnos y foguearnos y foguearnos más, entonces obviamente el objetivo es ir al mundial. Ahorita obviamente nos vamos a enfrentar contra las mejores potencias de flag fútbol. Pero como todo deporte en fase de crecimiento en Colombia, ellas ahora necesitan apoyo económico, esta vez para el viaje y el hospedaje del torneo. A todas nos toca buscar ahorrar, buscar hacer rifas, bueno, todo este tipo de cosas que nos ayuden a reunir, porque realmente no recibimos apoyo de nadie. Si usted puede apoyar el sueño de esta selección Colombia, contáctelas a través de las redes sociales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol Americano. Ustedes, a través de sus aportes, permiten que Noticias Uno continúe con su labor periodística independiente. Por eso, para nosotros es muy importante que los miembros de la red independiente hagan sus donaciones a través de Baki.co, barra inclinada la red independiente, y apoyen nuestra labor investigativa. Por este fin de semana tenemos por primera vez el cómodo de Morral Inteligente de Noticias Uno, acompañado de esta sombrilla automática de 23 pulgadas. Recuerden que el Morral tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB, macho y hembra, y candado inteligente. Y por este fin de semana, por cada 210 mil pesos que aporten en Baki.co, barra inclinada la red independiente, recibirán este combo a vuelta de correo. Su apoyo es fundamental para nuestra labor. Gracias por elegir la independencia. Síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Quai. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable y Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Y ha sido ganador de este galardón durante 13 años. Gracias por ver el video.